Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles, yo soy Gloria Cervantes y comentarles, continúan con la preparación de operativos preventivos para las fiestas patrias en el municipio del Marqués, a pesar de la cancelación del grito de independencia de manera presencial, ya que no se descarta aglomeración de personas por reuniones, así lo detalló su director de seguridad pública, Israel Ramírez Ferrusca. Para esta y más información síguenos aquí a través de redes sociales.